Cada vez que tucán escapa de casa en busca de alguna perra en celos o sigue alguna huella olfativa, existe el riesgo de que sea víctima de un atropellamiento. Si por desgracia ese fuera el caso, es importante que sepas cómo actuar ante dichas circunstancias. Los accidentes más comunes de los perros son los atropellamientos y las caídas desde ventanas o techos. Si bien ello no indica que tu perro deba ser víctima de alguno de ellos, nunca está de más que conozcas cómo actuar, ya sea para estar preparado para dicha contingencia o simplemente para también poder brindar auxilio a algún peludito que lo necesite. Así que compartimos contigo las pautas a seguir para socorrer a un perro accidentado. Antes que nada, debes saber que para que puedas actuar de forma efectiva necesitas serenarte, porque además de todo puedes transmitir tu estrés y nerviosismo al peludito lastimado. Así que en ese sentido, es preciso que olvides tus emociones y actúas fríamente. Una vez decidas actuar, lo primero que debes hacer es retirar al perrito del lugar del accidente, siempre hacia un lugar más seguro. Si está consciente, lo mejor será que antes de cargarlo, le coloques un bozal o en su defecto protejas tus brazos con algo, ya que los dolores intensos podrían provocarle el instinto de morder. Asegúrate de acostarlo sobre el lado derecho con el cuello en posición recta y sacando su lengua para facilitarle la respiración. Si presenta heridas y tienes un antiséptico o una botella de agua a mano, deberás limpiarlas cuidadosamente. Recortar algo de pelo de la zona de la lesión será muy útil para saber la magnitud de la misma y observar el nivel de sangramiento. En caso de que el perudito sufra de alguna hemorragia, intenta detenerla con una compresa de agua sobre la herida. Si pasado algunos minutos la sangre no cesa, entonces deberás improvisar un torniqueto. Si notas que tu perro sufre de alguna fractura a causa del atropellamiento o del accidente en cuestión, no intentes vendarlo. Debes tener claro que la zona fracturada será un punto prohibido, ya que el más mínimo roce será motivo de dolor para tu perudito, además de que podrías reaccionar agresivamente. Luego de haberle ofrecido todos los primeros auxilios a tu alcance, entonces es momento de conducir al perudito accidentado hacia el veterinario. Recuerda que aunque aparentemente no presente heridas ni fracturas, hay riesgo de que sufra de alguna lesión interna que si no es tratada a tiempo puede convertirse en una amenaza para la vida del animalito. ¡Gracias!